Dale, dale tú un poco Guille está en pro Me resbaló la rueda delantera un poco ¿Lo habéis visto? ¿Te gusta tragar polvo, Antonio? Entonces echar un polvo y lo demás son tonterías Si es que no ha llovido nada Todavía no ha llovido nada, ¿no? Estamos a 12 de noviembre y todavía no ha llovido nada este año Agaravitos ¿Te has segura que es por ahí, Sermi? Porque ahí hay escalón ¿Sabes? A él le gusta los patas a este lado No hay mucha gana No hay mucha gana No hay mucha gana No se cae abajo, tío No hay mucha gana No hay mucha gana No hay mierda, malato No hay mierda, malato Ay Guille Strenpro Pues yo no, eh Sí, los cojones, no Sí, espérale ¿Qué estáis viendo? Gracias, pero Puedo, puedo A ver, a ver, a la güera El próximo día seguro que la vas a hacer Sí, qué va Yo todavía esas cosas no las hago Ya las has visto el camino You have to teach me You have to In the focus Tengo un pincho clavado en el brazo Sí, ya, ya, ya A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver